En una visita inopinada, el gobernador Teódulo Quispe Huertas supervisó los trabajos de la primera etapa de la remediación del pasivo ambiental del depósito de Desmontes Excelsior, ubicado en el distrito de Simón Bolívar, siendo recepcionados en el lugar por el ingeniero Edgar García García, gerente de operaciones de activos mineros, entre otros funcionarios, con quienes en conjunto recorrieron los principales puntos de la obra. La ejecución de la primera fase del Plan del Cierre Excelsior, cuyo monto de inversión total superan los 151 millones de soles, comprende componentes de estabilidad física, química e hidrológica, así como la construcción de muros de concreto, perfilado de taludes, canales de coronación, cobertura y revegetación, los mismos que están a cargo de la empresa ejecutora Consorcio Internacional San Camilo y bajo la supervisión del Consorcio Cerro de Pasco. Acorde a las explicaciones dadas por los responsables de obra, al momento el avance de los trabajos superan el porcentaje que se tenía programado para la fecha, hecho que fue saludado por la autoridad regional, quien además valoró la ejecución de la obra en aras de garantizar el bienestar de la ciudadanía, principalmente de la población bolivariana, proyectando incluso que una vez terminados los trabajos, el lugar podía ser escenario de una zona turística con la creación de un museo minero. Acá deberíamos hacerle un plan de trabajo, he visto ya la prueba final, cómo va a quedar, un parque, un parque, un mirador, va a tener acá sus pozas de agua, que vamos a darle un poco más de vida. Así también los representantes de activos mineros confirmaron que era este el proyecto de cierre más grande que venían realizando a nivel nacional, teniendo en cuenta que esta desmontera recibió material desechado del Tajo Raúl Rojas por más de 61 años, por lo que se estimaba tener en el lugar hasta 56 millones de toneladas de desmonte, en base al cual el Plan de Remediación Excelsior permitía enmendar 79 hectáreas de terreno en cuatro fases. Buscando la transferencia tecnológica e intercambio de experiencias que permitan brindar alternativas de solución ante la problemática de contaminación de la Laguna de Patarcocha, entre otros temas, el gobernador Teodoro Quispe Huertas presidió una reunión de trabajo con los representantes del Instituto Latinoamericano Centrum de Australia, con quienes se alista la suscripción de un próximo convenio de cooperación interinstitucional. La representación austríaca estuvo conformada por Luis García Morón, director del Instituto, el magister Alexander Kinast, científico y director de la empresa austríaca GHS, así como el doctor Jaime Murcia Duarte, director del Consorcio de Inversión y Transferencia Tecnológica, con quienes en las próximas semanas se concretará una alianza estratégica para potenciar actividades de diferentes campos, como la docencia, investigación científica, tecnológica y humanística, siendo estos ejes necesarios a priorizar en favor de la región. Tengo entendido que han llegado para hacer o firmar un convenio y me ha interesado mucho porque ¿qué punto se está tocando? Intercambio de experiencias científicas a través de invitaciones de sus miembros. Puede haber intercambio científico, intercambio de docentes, universitarios, de alumnos y de esa manera ellos puedan prepararse mejor. Veo también lo que ellos piden, el desarrollo de programas conjuntos de investigación y transferencia científica y tecnología en materia de mutuo interés y su aplicación práctica. De igual manera ellos tienen en mente continuar la formación profesional a través de programas especialmente diseñados en el sector. Ellos también indican una organización conjunta de jornadas, simposio, seminarios, diplomados y cursos similares. Por esta razón, este convenio vamos a expandirlo a nuestras universidades y muy puntualmente a la Universidad Nacional Daniel Arcides Carrión de Cero de Paz. Quiero agradecer al señor gobernador nuevamente por sus palabras y felicitarlo por su espíritu de progreso a tan hermosa región emprendedora y minera, de la cual yo vengo también de una región en Colombia que es un país de nacimiento hoy en día de residencia recibo en España como ciudadano español también. Es un honor para mí poder participar en este desarrollo tecnológico ya que lo hemos estudiado y lo hemos visto realmente como una gran solución a los problemas que aquean a las diferentes regiones de Latinoamérica, no solamente del Perú, sino de muchas regiones donde hemos querido también expandir nuestro conocimiento, nuestra inversión y nuestro apoyo. Cabe destacar que otro de los temas que permitió la visita de esta delegación fue el proyecto de la ampliación urbana del distrito de Yenacánchac con la nueva urbanización San Juan Bukayaku, a sabiendas que la empresa de Alta Austria planifica, concibe y entrega la instalación de producción completa para fabricar paredes, puertas, ventanas y paneles para techos de casas GHS, el cual es una alternativa imprescindible dentro del mundo de la construcción de viviendas sociales. Concluida la obra en su primera etapa, el ingeniero Teódulo Quispe Huertas inaugurará este próximo 25 de mayo en el distrito de Ciudad Constitución, provincia de Oxapampa, el sistema de interconexión vial entre las comunidades nativas de Puerto Libre, Puerto Amistad, San Jorge de Pachitea, Siete Hermanos y Bajo San Luis de Chichihuani, ceremonia que quedó confirmada tras la reunión que sostuviera el gobernador regional con los representantes de la Federación Regional de Comunidades Nativas, Yanexas y Ashaningás del Pichis Palcazú, Freco Nayab. El pueblo está muy entusiasmado, ya que por parte de la región se ha hecho un trabajo muy importante en la interconexión vial Puerto Amistad, abajo San Luis de Chichihuahua. Y hay un avance, señor gobernador, y la que hemos venido acá son jefes de comunidades que pertenece a la interconexión vial. Entonces nosotros hemos venido para ya programar cuándo se va a inaugurar esta obra. La ejecución de esta carretera Siete Hermanos es un proyecto de 32 kilómetros que hoy se ve cristalizada gracias a la voluntad política del gobernador Teódulo Quispe, con el cual se permite concretar la tan anhelada integración de hasta 22 comunidades nativas a Xaningás y Yanexas de Ciudad Constitución, brindándoles en consecuencia un acceso vehicular que les permite vincularse al sistema vial de la zona, acentuando la integración física, cultural y socioeconómico del lugar. Para mí me alegra que se va a cumplir 100% la certera. Me alegra tu espíritu y apoyo que tú vas a colocar ahí una vez en la alcantarilla. La ceremonia de inauguración de obra que irá a concretarse en San Jorge de Pachitea coincidirá con la apertura del Congreso Ordinario de la Freconayab, evento que se llevará a cabo en la comunidad Puerto Amistad el 25 y 26 de mayo, reuniendo a más de 100 líderes nativos del Valle del Pichispalcazú, quienes en conjunto abordarán temas específicos en educación, salud, agricultura y electrificación, así como la creación de empresas en las comunidades nativas, evento del cual también será parte la primera autoridad de PASCO. Adelantándose al evento, James Pichagua Lázaro, vicepresidente de la Freconayab, reconoció el trabajo del ingeniero Teódulo Quispe en favor de las comunidades nativas. Señor Gobernador, yo quiero agradecerle a los participados, ponernos la preferencia, tú conoces nuestros pueblos, desde acá nuestro pueblo va a quedar muy eternamente agradecido, pero desde acá, señor Gobernador, nosotros estamos hincando, estamos de cerca y estamos defendiendo.